Una noche se llevó una muchacha y hubo desarmada. Ahora con el mecanismo, las mujeres maricaderas, Tiene en su alma la pierna Ay Dios Esta palabra La amistad por el civilismo Que no se dejen engañar Porque tendrán que pasar Por esto que yo pasé Que después que me casé No las pude desarmar Ay Dios Ay Dios Ay compadre Vamos a hacer algo Con la mujer de allá Que triste Era novia de ayer Y mi nieto me atreve Era novia de la mega Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Y el gallero ¡Suscríbete!